Este ruido de palabras que te nombra cuando labras No hay más nada que te pueda regalar Que era mañana un día de abril Entre mates de tus manos y el perfume que el verano nos pintó Y con lluvias de lunes y esperanzas detenidas color gris Y mientras tanto sos el canto Que cubriendo mis heridas siempre regalas la vida Porque vuelva un mediodía Y en mi canto mi escalera Con la que entre cuantos besos son los días de vereda y bicicleta sin la rueda En un azul el tiempo lluevo El sol salió Tu voz vio el viento Carta de amor para mi madre La que me cuida de espejo ciego Quiero cantarle a la alegría Que estés acá O estés arriba No va a impedir que vuelque mi prosa En esta carta En esta línea Te quiero mucho Oh vieja querida Te juro Gracias a vos Mi vida es vida Ventana de los edificios Se abren palos Se abren palos y ya cocina algún tuquito Perfuma el ajo a media mañana Y en las manos Se abren al amor de costureira Tu voz que suelta la lluvia El olor a tierra Y cuando mi madre en sus manos El patín Detrás del viento estará la vida Y en la cor de dos mil guitarra Encontraremos algún tranvía Para jugarnos un rato junto Me contarás de las tres marías Mi cuenta cuento será mi amor Mi guía Vas a la vida Póngate acá en la medicina ¿Por qué esperar? ¿Por qué morir? Con las palabras, con las mil, yo les haré En un camión casino Cantando aquello que no dijimos Que no nos pierden hablar sin mata Carta sin mata Carta sin mata No esperaría que pase el tren Sal recorriendo para ver Voy a saltar Si llegaré a la estación Desde ahora, desde acá Desde acá, a los sueños Vamos a intentar No habrá lugar para callar El camino existe para caminar Y andar por lo mejor Va a buscar un sol Una porfiada Como mi madre Como mi madre Cansada y hermosa Coraz, mariposa Real y abrigo Detrás del viento estará la vida Y andar por lo mejor Y andar por lo mejor Y estará la vida Seremos dos Y yo todo a todo Aunque la muerte no se dé un día Siempre será mi canción, María Mi cuenta, puente, puente, puente Mi cuenta, puente, puente Mi fe Mi amiga Será el viento que me lleva Para aquí o para allá Somos hojas Somos hojas En tu árbol De tu hogar Un extracto De el perfume De tu flor Somos lana En la madeja De tu amor El verano Algún día llegará Las manos Tu mirada Siempre arriba Del sol La receta De una vieja canción Con tus viejas Mi refugio Mi sol Es la vida Que nos deja Andar La certeza De que siempre Estará Ese beso En la mañana Sin dormir La madrugada Hasta que canten Las llaves Esperando En la ventana Son la lluvia Que refleja El dolor Mi escalera Sos la luna Y el sol Te regalo Para siempre Mi voz Tu heard La mañana Mónima Mónima Sos la luna trabal krijgen Gracias.